Saludos para la gente de la fichería aquí en Addison, la gente del pulpo de Grand Ferry. Saludos a mi compa David y a toda la gente que forman parte del equipo. Oiga, somos los compas de milicia al rancho y aquí les vamos a entregar este corrido ya por nombre de los muchachos de la cuadra. ¿Cuál telecompa ha opinado? Dice algo así. Que ha sido de esos muchachos de la cuadra, que a cada rato pasaban muy seguido. Por las noches hacía retomar la cuadra, empinando voces, escuchando corridos. Fumaban, cerraban todas las ventanas, porque el humo les pegara macizo. De repente escuchaban ram rebacado, llegaban y se parqueaban allá afuera. Se pasaban el cigarro entre todos, como si fueran canastas en la iglesia. Se bajaban, llegaba el olor a cuch y la tronca soltaba la humadera. Se bajaba uno tosiéndose un fulmón, y los otros no se aguantaban la risa. Le pasaban doble vaso y una spray, Jolly Ranchers y un rasgo de medicina. Me sacaba de onda como parrandeaban, o tal vez era un remedio para la gripa. Varias veces me invitaron de parranda, decían vengase, no se agüite conmigo. Los problemas ya se han solucionado, dice no como quiera usted tranquilo. Si acaso un problema se nos presenta, traigo un mini catorce con platanito. Carretera 408 y 20, en un Mercedes tranquilo iban pasando. Cuando de repente un carro los cortó, muy chistoso se la tiraban de bravos. El ajeno alcanzó a pensarla dos veces, el cartucho ya se lo iban descargando. Soy del cártel de las calles, escuchaba, entre las bocinas rezo y muy seguido. Muy seguido se presentaban problemas, recuerdo que una vez dijo aquel amigo. Aquí quédese, no se baje del carro, para que le punten más a otro corrido. Saludos a los viejones, hasta donde se encuentren, ahí estamos.